Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. En el vídeo de ayer daba mi opinión sobre el tema Negreira y, bueno, muchos me habéis dado las gracias, lógicamente, por explicar el tema y ha venido, como no, alguno del rebaño madridista a, bueno, pues a ironizar, a decir que no tengo ni idea de lo que hablo, a decir que por estudiar un año de Derecho no sé nada, y es verdad, es verdad, no sé nada por estudiar un año de Derecho, es que no llevo solo un año de Derecho, sino que me he informado siempre, ¿no?, de todo el tema de Derecho porque me gusta, y sobre todo cuando ha salido este caso, ¿no?, porque yo hablo sabiendo lo que digo y me informo si no sé de alguna cosa. Pero lo curioso es que solo en unas pocas horas por la noche, en el partidazo de COPE, pues un catedrático en Derecho Penal, Emilio Cortés, me da la razón, ¿eh?, y prácticamente dice palabra por palabra un catedrático en Derecho Penal, lo que yo ayer comentaba en el vídeo, ¿no?, para todos estos que prefieren hacerle caso al Confidencial, a Pedrerol, a Roncero o a Perico de los Palotes, ¿no?, vamos a escuchar lo que comenta este catedrático en Derecho en el partidazo de COPE, que ayer no estaba Juanma Castaño, ayer estaba Joseba Larrañaga, ¿no?, lo comentamos. Entonces lo conocen perfectamente, catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches. Yo, Seba, compañía, buenas noches. Con Emilio, sobre todo lo que quiero aclarar es una cosa, y es que él nos da su opinión respecto a la aplicación del Código Penal en los casos en los que le consultamos, que no le preguntamos lo que él piensa como persona, sino... Clave, no lo que él piensa, como decía el juez ayer, lo que es, no lo que piensas, sino lo que es. No, sino la aplicación del Código Penal. Eso quiero dejarlo claro, porque como nos critican por todo, pues a Emilio también cuando dice una cosa dice, ah, es que estoy seguro que es de tal Madrid... No, no tiene nada que ver, es la aplicación del Código Penal a los casos que nosotros le planteamos. Además, yo soy del Cádiz y absolutamente monoteísta, o sea que... Eso está bien, eso está bien. Del Cádiz y monoteísta, dice. Bueno, pero aparte voy a presentarlo porque le presentan un poco, pero voy a comentar, Emilio Cortés es doctor en Derecho desde 1994 por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura, en donde además ha sido vicedecano y decano, experto y autor de varios libros en delincuencia emocional, delito fiscal, delito de dopaje, delitos de corrupción deportiva o delitos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Creo que sabe de lo que habla. Teniendo en cuenta eso, Emilio, ¿tú no crees que esto que hemos conocido hoy suponga un avance en el caso? Para mí supone un gran retroceso. ¿Cómo? Porque el juez se desnuda y reconoce que efectivamente no hay indicios. Claro, esto de la corrupción sistémica a mí me hace mucha gracia. ¿Cómo? La corrupción sistémica significa que el juez observa flores, pero aquí lo que estamos buscando es una margarita. Vaya. Es decir, el Código Penal no arrastra cualquier clase de corrupción, ya sea sistémica o no sea sistémica. El Código Penal solamente contempla una, una, una clase de corrupción, que es cuando se destina dinero a los árbitros, porque los árbitros lo solicitan o porque los mandamases de los árbitros lo ofrecen para adulterar el resultado de las competiciones. Todas las demás manifestaciones de eso que se vienen a llamar corrupción son absolutamente extrañas al derecho penal. Por lo tanto, este auto lo que viene a reconocer es que hay una pobreza de indicios respecto a encontrar la margarita. ¿Cómo? Y que diga que hay un campo de flores no sirve absolutamente para nada desde el punto de vista indiciario. Vaya. Y le vuelve además a mandar los trastos a la Guardia Civil. ¿Cómo? Por lo cual al final la instrucción la está haciendo la Guardia Civil y llegará un momento que diga, oiga, yo ya de esta naranja no saco más humo. Vaya. Porque es que usted me está llevando la pelota a mi terreno y yo ya no tengo absolutamente nada más por hacer porque no ha quedado indiciariamente demostrado aquello que es lo único que tiene interés para el derecho penal, que es, insisto, que esa llamada corrupción se dirija teleológicamente a adulterar los árbitros vestidos de corto con las piernas al aire el resultado de las competiciones. Curioso. Claro. Que mientras no haya una prueba concluyente de que los árbitros recibieron dinero por eso, el caso no tiene una fácil resolución. El caso no existe, básicamente. Claro. La frase, se presume por pura lógica, pues es totalmente refractario a un derecho penal democrático. Vaya, hombre, lo que dije yo ayer. La frase que dice el juez de instrucción, ¿eh? De, se supone, la lógica, lo acaba de contestar un catedrático en derecho penal. Y va avanzando el tiempo, no se encuentran los indicios, la causa sigue abierta y existe una cierta confusión popular. Claro, se ponen los titulares de los medios de comunicación que había una corrupción sistémica. Ojo. Y la gente que no se puede dedicar todo el mundo al derecho penal, automáticamente piensa. La gente que repite lo que oye, ¿eh? Sin pensar en nada y sin plantearse nada. Eso es lo que quería decir, pero ha sido un poco más educado él. Bueno, pero desde el punto de vista delictivo, desde el punto de vista del Código Penal, el auto no solamente no significa un avance, sino que a mi juicio supone un retroceso, porque a la hora de encontrar la margarita se reconoce que esto resulta imposible por mucho campo de flores que haya. Emilio, Chapo, te agradezco mucho que hayas estado una vez más, que ya son muchas en el partidazo. Que descanses, gracias, Emilio. En cuanto, buenas noches. Buenas noches. Pues esto es la realidad, esto es lo que hay, esto es lo que a algunos no les gusta escuchar, ¿no? Y bueno, pues lógicamente, como, hombre, parte o gran parte de la gente que me seguís, ya sabéis, y también me imagino que por eso me seguís muchos, ¿no? Que cuando yo hablo, me informo, sé lo que digo, yo no hablo por hablar, básicamente, ¿vale? Yo no hablo por hablar y lo que me apetece y lo que en ese momento me sale. Vale, no, no, yo me informo, yo sé de lo que hablo y no es ponerse ninguna medalla, es simplemente, bueno, pues lo que tiene que hacer un periodista, informarse y no bocalanear y no rajar o no manipular, como ha dicho Emilio, como ha dicho Emilio Cortés en el programa de la COPE, no, bueno, pues sí, malinformar como ha hecho el mundo, como ha hecho el Confidencial, como ha hecho el Ferri, ¿no? Ferreras, haciendo especiales de Negreira y mintiendo, manipulando, tergiversando toda la información, no diciendo la verdad y solo quedándose con lo que les interesa para engañar, como ha dicho él, yo ya sabéis que soy más duro en mis palabras cuando me refiero al rebaño, pero, bueno, Emilio Cortés lo ha dicho más educadamente en la COPE para engañar a la gente que no tiene tiempo, por decirlo más educadamente, para informarse correctamente y entonces usa canales donde se desinforma, donde se manipula, donde se tergiversa y donde se miente, también, básicamente, ¿no? Bueno, esta es la realidad, ¿no? Le guste a quien le guste, pero es exactamente, prácticamente, Emilio Cortés, con palabras más técnicas y con un poco más de conocimiento, lógicamente, pero ha dicho palabra por palabra lo que yo ayer comentaba en el vídeo sobre el tema de Negreira, ¿no? Que no hay absolutamente nada, que no hay ni una sola prueba, ni un solo indicio y que a partir de ahí, lógicamente, lo que se va a investigar es el tema del delito fiscal, el tema de evasión posiblemente de impuestos, evasión fiscal y, bueno, por ahí, pues posiblemente haya habido directivos del Barça, lógicamente, que no hayan hecho las cosas bien y tendrán que pagar o tendrán que hacer lo que tengan que hacer, pero que no ha habido en ningún momento en ningún momento, ¿eh? Aquí ha habido la intención de algunos, y supuestamente, porque todavía no se sabe a ciencia cierta, ¿eh? Supuestamente, la intención de algunos de llevarse dinero para el bolsillo, ¿no? Pero en ningún momento, ni de la compra de árbitros, ni ningún momento de, bueno, es que, vale, vale, no han comprado árbitros, ¿no? Que esto es lo que decían ya algunos en estos últimos días, pero ha habido intención de manipular o ha habido intención de influir. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo demuestras? ¿Dónde lo demuestras? Dame las pruebas, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, la opinión, la opinión de cada uno, incluso aunque sea la de un juez, aunque sea la del rey de España, es la opinión personal de una persona. Y todos, como dice el dicho vulgarmente, la opinión es como los culos, que todos tenemos una, ¿no? O todos tenemos uno, ¿no? Pues es así, ¿no? Entonces, la opinión, la opinión está muy bien en la barra de bar, con los amigos, con el cuñao, yo opino esto, yo opino lo otro, pero la realidad en un juzgado, en un juicio, como muy bien ha dicho Emilio Cortés, doctor y catedrático en derecho penal, pues en un juicio, en un juzgado, al final lo único que vale son las pruebas y los indicios. Y en este caso, ¿eh? Le pese a quien le pese, le moleste a quien le moleste, pues no hay, no hay ninguna prueba y no hay ningún indicio de compra de árbitros ni de influir en árbitros, ¿eh? Cuidado, que ahora hay algunos utilizan el tema de, bueno, de compra de árbitros, no, pero quería influir, querían influir. Nada. No hay ninguna prueba ni de una cosa ni de la otra. Al final, lo único que se va a acabar investigando, ya veremos a ver si hay culpables o no, ¿eh? Porque tiene que haber también un juzgado y un juicio para que eso ocurra, si hay algún delito fiscal, si hay algún directivo que se quiso llevar dinero, gracias a esos pagos de informes y, bueno, pues eso es lo que se verá, ¿no? Pero bueno, aquí está, aquí está, como una vez más ha dejado Emilio Cortés retratada a mucha gente, a muchos periodistas que solo quieren echar mierda, que no quieren dar información correcta, que no quieren dar buena información, parece mentira, ¿eh? Qué vergüenza que tenga que ser la COPE, ¿eh? La que nos denunció por dobaje también falsamente, ¿eh? Igual han cambiado ahora un poco ya, ¿no? Igual han cambiado, que no mucho, ¿eh? La verdad. Pero que tenga que ser la COPE el medio de comunicación, que es cavernario, pero que, sin embargo, pues intente ser un poco imparcial, intente un poco buscar la verdad, ¿eh? Y no la verdad que le interesa a Florentino, ¿no? No hacer el trabajo sucio contra el Barça, sino informar correctamente, sea la verdad la que sea, le moleste a quien le moleste y le guste a quien le guste, que eso es lo que ha hecho la COPE, ya vuelvo a repetir, sin que sirva de precedente, ¿eh? Eso no quiere decir que no siga pensando lo mismo, pero parece que por lo menos es un medio de comunicación, ¿eh? Que no está tan a las órdenes de Florentino Pérez como otros, ¿no? Que solo dan, como dijo Emilio Cortés, la información para, para, bueno, pues crear a gente, él lo dice educadamente, pero a gente que no está muy bien informada, ¿eh? Yo les llamo los del rebaño, ya sabéis, lo dije antes, pues, pues, engañarla, ¿eh? Y manipularla. En fin, nada más, chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal si os gusta, darle like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.